Ajá, estamos aquí secuestrando de nuevo el canal. Tenemos solamente sopita, ajo, chuleta y una naranja agria. Teco Eli se fue, pero queda Teco Juan. ¿Qué vamos a inventar? Supervivencia. Ponemos el caldero y le ponemos una pizca de aceite. Ya lo sabe, una pizca porque está demasiado caro. Y luego añadimos el ingrediente secreto. Eso mismo que usted ve ahí, miel de abeja. Muy poco, otro poquito más, vamos a ver, producción. Ok, ahí está bien, ahí está en el punto exacto. Esto es para evitar usar salsa de tomate. Usted verá el color que va a coger esto. Precaución, póngalo en un cardero de metal. Si lo ponen en un cardero plástico, lamentablemente incendio. Aquí le va, meneamos hasta que esto se pueda dorar. ¿Qué es esto? Ah, eso es ajo para majarlo. Aquí vamos, ya el ajo está adentro. Y vamos a ver cómo nos queda. Uy, miren qué color. Esa agua la ponemos ahí a calentar para ahorrar tiempo. Oh, oh, alguien viene a la puerta. Ay, 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 llegó la doña. Pero ya esto va por mitad. Ahora le echamos el agua. Pongámosla a ella a trabajar. Vamos a ver si nos ayuda. El agua está hirviendo. Que venga ella y eche el arroz. Nosotros los machos somos los que mandamos en la cocina. Oh, oh, pero ven acá. Aquí va, ya está hirviendo. Vamos, vamos, écheme el arroz. Que esto es para hoy. Ahí está. Miren la mano de ella ahí. Ajá. Perfecto. Mírala ahí, ¿lo vio? De coelia reciando. Y hágame una ensalada ahí mientras tanto en lo que yo me fajo con este loco. Así mismo. Porque esto se le llama el loco de supervivencia a la miel. Así como lo ves. Oh, pero qué color está tomando. Dios mío, esto va a quedar rico. Vamos a ver. Ya está de tapar. Oh, ahí se tapó. Muy bien. Ah, no, pero ya esto está. Estaremos comiéndonoslo casi ya, de seguida. ¿Lo vieron ahí? Loquio de chuleta a la miel. Con esta ensalada que hizo Decoeli. Y este loquio precioso, sabroso, lo hizo, ¿sabes quién? Deco Juan. Suscríbase al canal de Decoeli para que pueda tener esta y otras recetas más. Gracias por ver el video.